La Alcaldía informa. La Alcaldía informa. Esmeraldas fue sede del encuentro latinoamericano de surf. En el malecón Las Palmas y Tachina se realizó el noveno encuentro de poesía en paralelo cero. Estamos construyendo la nueva Esmeraldas. Se realizó el noveno encuentro internacional de poetas en Ecuador, poesía en paralelo cero, en el malecón de Las Palmas y en Tachina, organizado por el municipio de Esmeraldas y el Círculo Femenino de Cultura, en el cual los poetas expusieron sus mejores obras. Entre los exponentes destacaron Jean Portante de Luxemburgo, Leticia Herrera de México y Margarita Lazo de Ecuador. En esta velada, Cristian Zurita recibió un reconocimiento por parte de este encuentro. Los espectadores resaltaron que eventos culturales como este deben realizarse periódicamente y destacaron la iniciativa de la Alcaldía de Esmeraldas. Así lo manifestaron Berta Rivera, Elda García y Colombia Ortiz. Muy bien, hay la participación de todos los poetas de diferentes países. Un excelente programa. Lo que más me ha llamado la atención es que los diferentes participantes de diferentes países, eso es importante, escuchar el idioma de cada uno de ellos y que realcen a nuestra provincia de Esmeraldas. Que esto debería darse más seguido para que la gente también tenga un lugar de extracción y también se culturice un poco, que esto ayuda a la cultura. Estamos construyendo la nueva Esmeraldas. El municipio de Esmeraldas, en conjunto con los moradores del barrio Isla Piedad, construyen el sistema de alcantarillado en varias calles del sector. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Isla Piedad, calle Quinta, el municipio de Esmeraldas construye un colector secundario para el desalojo de aguas residuales. La obra está a cargo del grupo de trabajo de la unidad de mantenimiento y respuesta inmediata. El grupo de trabajo empezó con la nivelación, la topografía del sector para que las aguas puedan drenar sin ninguna clase de problemas. 120 metros de tubería de 200 milímetros y nueve cajas de revisión son construidos en el sector para satisfacción de los moradores que dan muestras de agradecimiento por la acción municipal, así lo señala el dirigente Alberto Cepeda. De ahí, de hasta ahorita lo que estamos viendo, la obra está caminando bien. Si estamos agradecidos hasta ahorita, ¿para qué? Estamos agradecidos porque nos prometieron hacernos esto, nos han hecho esto de aquí, pero la otra parte es la única. Pero sí estamos satisfechos con lo que nos están haciendo. Ketty Charcopa considera que con la obra se acabará el estancamiento de aguas lluvias, dándole mayor realce al sector. Sí, llena la expectativa porque tenemos más de 50 años que en este sector nadie, ninguna autoridad se acordaba de nosotros. Y bueno, ya que el alcalde se ha adignado también en ponerle mano a nuestro sector. Varias décadas de estar majando lodo y transitar entre el fango, quedan en el pasado con la construcción del sistema de alcantarillado, reconoce el morador Parkinson Sánchez. Nosotros como moradores venimos teniendo este problema hace unos 30 años que fuimos continuamente en el periodo anterior de la alcaldía, subimos, siquiera tuvimos que hacer voz de protesta para que no escucharan y aún así no nos escucharon. Ahorita, viendo que está el alcalde haciendo uso de sus funciones y de colaboración, lo despedimos de la manera más cordial y nos ha ayudado a hacernos esta realidad del alcantarillado que sufrimos 25 o 30 años atrás. Y recién ahora venimos a ver un progreso por lo menos en nuestro sector. La Alcaldía informa. En nuestro siguiente segmento, entérese de los trabajos que se realizan de limpieza en calles y perterres de la ciudad. Dentro de las actividades cumplidas por la Unidad de Mantenimiento y Respuesta Inmediata, durante la presente semana está el desbroce de maleza, limpieza de rejillas, sumideros, alcantarillas, colectores y el desalojo de escombros en diferentes sitios de la urbe. La tarea arrancó en la calle Puerto Rico y Avenida del Pacífico, avanzando hasta el sector de Santas Vainas, donde el grupo de limpieza se empleó en el embellecimiento de la ciudad. Por otro lado, el municipio de Esmeraldas, a través de la Dirección de Parques y Jardines, realiza trabajos permanentes de limpieza y desbroce de maleza en los parterres de la ciudad. Los trabajos permiten brindar una imagen diferente y agradable para propios y extraños. El municipio invita a la ciudadanía a mantener limpia calles, veredas y parterres. Con su contribución, podemos hacer de Esmeraldas la ciudad que todos queremos. Y recuerde que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Estamos construyendo la nueva Esmeraldas. La Alcaldía informa. Más de 1.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron de la clausura de los cursos vacacionales que ofertó el municipio de Esmeraldas. La Alcaldía de Esmeraldas, en vinculación con la ciudadanía, realizó cursos vacacionales, donde más de 1.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes pudieron participar de varios talleres, entre ellos música, danza, marimba, fútbol, natación, pintura, entre otras disciplinas. Los participantes acudieron al acto de clausura, donde disfrutaron de una tarde amena, para demostrar lo aprendido. Los padres de familia reconocen que esta iniciativa beneficia a los niños, ya que estas vacaciones tuvieron la oportunidad de desarrollar sus habilidades y talentos. Así lo reconoce Néstor Santos y Yolanda Marrasquí. Me parece una temporada vacacional muy buena en los cursos vacacionales en ambas disciplinas, que sea constantemente lo que realicen año a año. Me parece una muy buena acogida que ha tenido también todos los cursos, por la cantidad de niños que se ve acá. Estoy contenta porque es una iniciativa para que los chicos colaboren en el deporte, para que sigan adelante, que tengan otra mentalidad, que apoyen también a sus otros compañeros, para que los incentiven a que sigan practicando todas las disciplinas que ofrece el municipio. Amy Carrión, quien participó de varios de los cursos, reconoce que aprendió mucho y agradece por esta oportunidad que han tenido todos los niños en las vacaciones. Me ha gustado que hemos aprendido cada vez más, nos hemos incrementado, hemos desarrollado más cosas. Verónica Pata, como representante de los padres de familia, agradeció al municipio de Esmeraldas por estos cursos. Es muy agradable agradecer a todos los profesores de este evento, que han tenido su dedicación, su espacio y su tiempo. Sobre todo, mucho cariño y respeto hacia ellos. Esta administración se preocupa por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Estos cursos son la muestra de que estamos construyendo las nuevas esmeraldas. La Alcaldía informa. A continuación, les presentamos el resumen de las actividades del programa cantonal Sonrisas para la Vida. El programa cantonal Sonrisas para la Vida esta semana ejecutó diferentes campañas con amor y compromiso para niños, niñas, jóvenes y adultos del cantón Esmeraldas. El pasado lunes 2 de abril, al conmemorarse el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, el municipio de Esmeraldas, a través del programa cantonal Sonrisas para la Vida, desarrolló una campaña a fin de hacer conciencia en la población esmeraldeña e inclusión de los niños autistas a la sociedad. El elenco de la alegría con cuentos, juegos y cantos robó más de una sonrisa a los pequeños que participaron del acto. Asimismo, 42 adultos mayores, integrantes del Centro Nuevo Amanecer, participaron de la campaña Cultivando la Vida. Los adultos recibieron charlas nutricionales a fin de tener una buena alimentación de frutas y verduras. En el barrio Santa Marta y El Palmar se cumplió la campaña Terapia en Casa. Ocho pacientes fueron visitados por médicos de la Dirección de Inclusión Social de la institución, brindando así terapia física, control muscular y estiramientos. Con el objetivo de estimular habilidades artísticas en niñas de diferentes edades, se realiza la campaña denominada Multitalentos. Las niñas reciben enseñanzas en danza, ballet y música. En esta oportunidad, nuestro alcalde, el doctor Lenin Lara, ha considerado que este tiempo de vacaciones debe ser una oportunidad de siembra. Y qué mejor que sembrar a través del arte. De la misma manera, más de 50 niños participaron de la campaña Juegos Tradicionales. Con esta actividad, se busca rescatar juegos tradicionales como la rayuela, ensacados, hula hula, el salto de la cuerda, entre otros. Recuerda que el mejor regalo es compartir sonrisas para la vida, que llegan al alma. La Alcaldía informa. Y Esmeraldas fue sede del Encuentro Internacional Latinoamericano de Surf a las 2018. Más de 110 competidores conocieron las bondades de la tierra verde. En el malecón del balneario Las Palmas, del 5 al 7 de abril, se desarrolló el Encuentro Latinoamericano de Surf a las 2018, evento organizado por el municipio de Esmeraldas y el aval de la Federación Ecuatoriana de Surf. Sí, lo más lindo de Esmeraldas es que la playa es gratis. Tiene un boulevard, un malecón extraordinario. Y los invitamos a todos a que disfruten de los mejores competidores de Latinoamérica acá. Para todos los chicos, para la gente que quiera conocer este hermoso deporte que poco a poco va calando más y que ha dado en el Ecuador un semillero bastante importante. Y ojalá que Esmeraldas sea. Así como están saliendo buenas semillas en el fútbol, empiezan a salir también en el surfing. Más de 110 competidores de países como Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, Panamá y Ecuador, destacaron que Esmeraldas es una ciudad altamente turística que gusta a propios y extraños. La primera vez que vinimos acá a Esmeraldas y la verdad que nos llevamos un hermoso recuerdo de este lugar. Creo que es un lugar que está increíble porque tiene hoteles, tiene lugares para comer y está todo cerca de acá de la playa donde hay olas. Este municipio de Esmeraldas es el que está ahora como más metido en esto ahora. Y bueno, es una buena iniciativa para la provincia de Esmeraldas para que siga turísticamente creciendo. Esmeraldas tiene una ola entretenida, es un lugar hermoso, es súper recomendable para que vengan acá. Durante el pasado fin de semana, el alcalde Lenin Lara participó de la premiación de las ocho categorías del encuentro internacional. Los ganadores del campeonato de la categoría Open Barones Jonathan Chila y Open Damas Mimi Barona, ambos de Ecuador, destacaron las bondades que ofrece esta ciudad y su participación en el encuentro. Estoy muy contento de dejar el premio aquí en casa, me siento que soy parte de la familia esmeraldeña y me han atendido muy bien. Me voy muy feliz como todos los años cuando vengo, me siento contento y pues arriba de Ecuador, me siento muy bien por haber dejado el nombre de Ecuador en alto. Le agradezco a todas las autoridades que hacen posible este evento porque ayuda a incentivar mucho el deporte y más que nada el surf. El lugar es paradisíaco, esta parte de mi país es algo hermoso y me encanta cada vez que vengo acá a disfrutar y a defender la bandera de Ecuador. Ahora feliz con el bicampeonato y vamos con todo, ¿no? A entrenar más fuerte para seguir regalándole triunfos a mi país que es lo que más me gusta. El alcalde Lenin Lara manifestó que Esmeraldas se convierte en una ciudad de primera. El trabajo realizado por esta administración municipal ha permitido la visita de miles de personas en esta ciudad y en el malecón de Las Palmas. Esmeraldas está siendo visitada ya por el mundo entero, ya no es raro ver en Esmeraldas a turistas de todo el mundo, no se diga de la región, disfrutando y siendo parte del desarrollo de esta bella ciudad. Los ganadores del encuentro, entre ellos los ecuatorianos, participarán de las Olimpiadas Lima 2019. La Alcaldía informa. El gremio de transportistas de la provincia de Esmeraldas brinda su respaldo a la gestión que realiza el alcalde Lenin Lara. Lenin Lara, Riva de Neira, alcalde de Esmeraldas, junto al frente de transportistas de la ciudad, dialogaron en la Casa de la Marimba la mañana de este viernes 6 de abril. En la reunión, los transportistas reconocieron el trabajo en materia vial y urbanística, desarrollado por la actual administración. En esta reunión participaron Freddy Freire, representante de transportistas escolares e institucionales. Ángel Bedón, representante de la cooperativa de taxis Callapas. Carlos García, representante de los transportistas pesados de Esmeraldas. Fernando Freire, presidente de la cooperativa Las Palmas y presidente del Frente de Transportistas Urbano, Pesado y Anexo, quienes respaldan la postulación al segundo periodo del doctor Lenin Lara. E incluyeron el apoyo moral y espiritual frente a las diferentes declaraciones en medios de comunicación, que empañan la calidad moral de su familia. No le daremos la oportunidad a oportunistas que vengan a quererse seguir enriqueciéndose más, para que sigan manejando nuestro pueblo a su actojo y a chantaje, como siempre lo vemos. Estamos aquí sentados y en este momento es para manifestar nuestro apoyo y estaremos en las calles, estaremos, estaremos, estaremos en función de que usted siga cambiando a Esmeraldas. Y tiene que hacerlo a través de la alcaldía. Usted en tres años y medio, a cuatro años, ha hecho lo que no hicieron otros en cuarentena. 100% de transportación, respaldando la gestión de esta administración. Hemos visto los cambios que se han venido realizando en este periodo. Y el apoyo 100% para el alcaldía. Señor alcalde, nosotros estamos dispuestos, listos a seguir este proceso de apoyo a su gestión por el cambio que ha hecho Esmeraldas. Muchas gracias. Por su parte, el alcalde Lenín Lara agradeció el respaldo a la gestión administrativa y se comprometió a seguir trabajando en beneficio del desarrollo de la ciudad y de mano con los transportistas, generar alternativas que beneficien a los ciudadanos. Yo quiero también anticiparles a los compañeros transportistas que siempre han estado en momentos difíciles, en momentos menos difíciles, para discutir temas así como lo estamos haciendo ahora y también para sentir que hay ese apoyo en el camino duro de transformar a nuestras metabas. La Alcaldía informa. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Los dejamos con imágenes de lo que fue el Encuentro Latinoamericano de Sur a las 2018 en Esmeraldas. La Alcaldía informa. Gracias. 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 Gracias.